Hola, hoy les voy a mostrar centros de mesa con aros. ¿Qué tal? Rosita. Con el pedazo de árbol redondo. ¡Qué lindo se ven! Esto todo como en metal, pero muchas flores alrededor también. Rosita con blanco. Miren aquí, ahora con madera. Y luego tiene como si fueran unas esferas cristalinas. Miren aquí, verde. Pero también tiene como color coral. Las flores en color bajito. También colgando como velitas. Depende del color que necesites para tu evento. Aquí puede ser para una boda, miren, blanco. Y colgándole estos detalles. Rosa con una mariposa. También unos colgantes. ¡Ay! Este es para un pastel. Bueno, ya está más grandote. ¿Qué tal? El tono del rosa es de diferentes tonos. Pero qué bonito se ve. ¡Ay! Para niños. ¡Ay! Simulando que son unas palomitas. Vean con globos. Vean aquí cuántos aros. El aro para la torre de los macarrones, del pastel. Y hay otra torre de macarrones. ¡Ay! Qué bonito. O sea que estos aros los ocuparon para la mesa de postres. ¡Guau! Para el año, en un aro. ¡Flores! ¡Ay! Qué elegante. Miren esos colgantes. Las flores, los colores bellísimos. ¡Ay! De unicornio. Miren, lobitos. El caballito. Miren cómo se ve a lo lejos. ¡Ay! Qué lindo. ¡Ay! Para un bebito. Un baby shower. ¡Qué lindo! Miren qué hermoso. Este... El de la mesa, el mantel. ¿Qué tal? Qué hermoso. Todo lo del lentejo. Y el arito. En medio de globos. Miren. Treinta años. Qué hermoso. Los colores rosco. ¡Ay! Qué belleza. Miren cuánto colorido. De unicornio. Y miren las sillas. Todo tan hermoso. Y los aritos. ¡Qué bonito lucen! Ahora, para un niño. De los Appengers. Miren qué bonito lo pueden decorar. Esos hermosos aritos. Para el pastel. O sea que estos aritos con pastel. Digo, con globos. Con flores para el pastel. Para el centro de mesa. Para torres de macarrones. Para diferentes cosas. Miren qué hermoso. Con velas. Con velas. Y además se ve muy elegante. Miren qué belleza. ¡Guau! Flores. Ramitas. ¡Ay! Qué hermoso. Miren las copas. Y luego abajo le ponen otro color. Las flores. Con las sillas transparentes. Que se ven tan bonitas. Mucha variedad de flores. De colores también. De los aritos. Para quinceañeras. Espero que te gusten mucho estas bonitas ideas.